Jutsu de... ¡Bufanda desnuda! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? ¿Qué haces con mi puerro? ¡Hey! ¿Tú qué onda? ¿Qué haces durmiendo? ¡Pero qué demonios te pasa! Oye, Neru. ¿Es cierto que existen los travestis? Eh, no sé. Podría ser verdad. Escucha, usaremos la Death Note de Azeta Alkira para hacer que el mundo entero nos ame. Déjame adivinar. ¿Las usarás para matar a Lady Gaga y a Justin Bieber? ¡No! Matarlos no es una buena opción si lo que quiero hacer es que sufran. Así que mejor mato a todos sus fans. ¿Y no crees que eso es más tonto? ¿Qué no sientes frustración cuando nos comparan con esos cantantes humanos? ¡Tenemos que eliminarlos! ¿Qué más? Pues, haré que todos me alaben y se arrodillen ante mí usando panties de rayitas. Y lo único que entendí es que estás loca. ¿Vamos a casa a hacer tacos? ¡No! Pero me gustan los tacos. Pero me gustan los tacos. Pero me gustan los tacos. ¿Qué más vas a encontrar? Yo te espero. Aquí. Este es mi lugar. ¡Contarles de maricas! Yo solo te imito. ¡Ay no! ¡Me descubrieron fuera de aquí! ¡Soy yo, tonto! Estás loco porque yo soy la voz oficial de Frijolito. ¡Pero yo doblé las primeras temporadas! ¿Y yo? ¡Yo no sé! Miku. ¡Oye! 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 Oye! ¡Oye! 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 Miku. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! ¡Miku! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! Miku, oye, Miku, Miku, oye, oye, ¡hey! ¿Qué? Hola. Estás actuando como un tonto. Oh, no, 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 no. ¡Mira, Miku, un alien! ¿Dónde? Buen día, señor. ¿Le interesaría comprar un poco de chocolate? ¿Chocolate? ¿Dijo usted, chocolate? Sí, señor. Con o sin nueces. ¡Chocolate! 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 ¡Claro de en medos!